Vale, ¿por qué lo hizo así? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. 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 , Gracias. 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 . Gracias. Gracias. . Gracias. 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 . Gracias. . 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 Quina llum, 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 cap allà on sona el sol, 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 sol. Dei squeal Employee war, Un momento salto Un momento salto Bueno, ya que m'han deixat un moment sol Podem... Podem... Podem triar... Què podeu? Una ratxera o un pulí Jo vaig viure tres anys en Mèxic, llavors hi ha molta cosa de la música aquesta mexicana que se m'ha enganxat molt I m'agraden molt els pulíros, m'agraden molt les ratxeres I llavors, sempre arriba aquest moment que podem triar una mica el que volem Si voleu una altra cosa, podem provar-ho que no us asseguro res Com? Fem... Vale, intentem... A veure, fem un referèndum ràpid Qui vol dir una ratxera? Una ratxera... Una de cada Vale, vale, vale Sí, no? S'acaba... Se soluciona ràpid Vale, mira, farem una ratxera primer I el bolero ens el guardem per després I si em sembla bé... Com que hi ha aquest espai aquí, que teniu les taules i això Ho farem així com amb acústic, sense micros ni res Llavors, Jordi, que no faci com que m'acabi això Se sento? Sí, sí És una ratxera, me'n dic Manlleu, jo sóc de Manlleu Llavors, allà passa el vincer i hi ha altres coses que intenten retenir l'aigua Però és una feina inútil Perquè l'aigua inevitablement Per molt que l'intentis retenir el seu destí final sempre és el mar I això passa amb moltes coses Passa amb les persones, passa amb l'amor Passa... Amb els diners Passa amb els pobles Passa amb les persones... Que quan són lliures, quan poden fer el seu camí és quan realment són boniques Llavors, això està posat així en forma de rengina I així ... ¿Por qué lo guardan todo? Yo no sé ¿Por qué siempre Vienen más? Si las cosas son bonitas Si son libres Si vas a conocer Cuando fluyen crecen más Yo no sé ¿Por qué hay tantos Tantos Si moviéndose Los dineros No sirven más Si porque Construyen más envases Y de abajo El destino Sirve más Y ahora Yo Te digo Que no Sentemos así Cada cual por su camino Si este es nuestro sentir Porque Porque Tú bien lo sabes Que puedes Ni creer Y aunque Que las cosas También Jamás Te olvidaré No sirve No sirve No sirve No sirve Y ahora tu belleza te debata y brillas más, aguas con sentir que no quedamos viejos, porque es tan lejos de caminar. Y aunque a mí también te duela tanto, si me gusta no saber lo que vendrá, que no existan ya más días, si me canto que no estén con el dolor. Y ahora yo te digo que nos dejemos ir, cada cual por su camino, si este es nuestro sentir. Porque tú ya no sabes que tú eres libre, y aunque las cosas también, jamás te olvidaré. Gracias. 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 Increíble. ¿Cómo lo hago? Pero el clima que sí que me ha completado, ¿no? Que ahora sí que nos mira. Pues casi que podríamos hacer un concert aquí abajo, porque sona muy bien esta sala. Y ahora sí, sin... ¿Ens ofereixa, vale, Jordi? Vale. Perfecto. Gracias. 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 Fem música, ¿no? No? Espera. Fem una altra. Qui els havia vist ja en directe algun cop? Com el sector del mig, eh? I qui és el primer cop? Quasi tots els altres. Que guai. Bueno, hola. Ni a un que ha aixecat la mà dels cops. No sé per què. Bueno. Eh... Bueno. Gràcies. Ja se vinguin a Roma, oi? Benvinguts. Sí, això és el cotxe. Vale. Ningú ens va explicar que no sempre hi ha un lloc on anava a entrar i qui ens va dir que sóc jo qui fa aquest camí i ja no em cau copis més. Que sempre hi ha una història d'enrevers que et vindrà a buscar tant si vas endavant o si vols tornar. I aquesta nit que em collem d'aquí unig i portem al teu llit que ballarem com si tot el que hem vist tigués algun sentit. la, 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 la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Y tú nos vas explicar que sí que es más que el namor de la gente. ¡Suscríbete al canal! 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 En el que son y el que queda llunyat, queda llunyat, entra la magia y la realizada. En el que son y el que queda llunyat, queda llunyat, entra la magia y la realizada. En el que son y el que queda llunyat, queda llunyat, entra la magia y la realizada. En el que son y el que queda llunyat. En el que son y el que queda llunyat, queda llunyat, queda llunyat. En el que son y el que queda llunyat, queda llunyat. La magia y la realizada. La magia y la realizada. Es un bolero, ¿vale? Es un bolero que no es mío. ¿Qué es diu? Un compromiso. Sin firmar un documento, sin mediar un previo aviso, sin cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin promesas nos marchamos, ni te obligas, ni me obligo, y aún así sé que soñamos tú conmigo y yo contigo. Tu destino es como el mío, si eres penalloso y viento, si eres cánceroso y río, si eres llena y yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso. tu destino es como el mío, si eres penalloso y viento, si eres cánceroso y río, si eres llena y yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso. Un compromiso. Un compromiso. Aquestas marcas también por María nos canta, una mirada que es muy que es que nos ha, la importunidad de aquel refrán, aquella niña que nos va a perder por la cintura. Y yo no me importa que yo reconozco el gestión, pero siempre te indica en su nombre que la vida aquí presenta por recano. Un nuevo giorno con un viatzo de ahí para aprender. Y aquel mon botán que te ha guiado, de tan sant y que siempre te lo ha dado. En las señales, en el camino, cambios de guantes y no crecen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias, de verdad. Gracias. De verdad, muchas gracias. También agradezco a Elisa y a la Ayuntamiento de la Serena porque es lo que decía antes, que no es... Es valora mucho la aposta por la cultura, por la música, porque al final, esto es lo que es de estas cosas que a veces se les da un poco calor, pero al final son las que nos da un sentido a la vida. La música, la cultura, l'art, la poesía, y más en los tiempos que nos toca vivir. O sigui que moltes gràcies i moltes gràcies a tots vosaltres per venir, per compartir aquesta energia, per fer que les connexions siguin reals. I espero que us hagi agradat, els que no ens coneixíem i els que sí, també. I més cuidat. Abans m'he descuidat, he portat alguns discos, però m'he descuidat de dir-ho, de posar-los per l'altre, llavors els tinc aquí. Quan acabi baixaré i si algú en vol, pues allà a l'entrada mateix podem vendre, els podem firmar. Sapigueu que tot el projecte és totalment autogestionat, no hi ha discogràfiques ni productores pel mig, així que si compreu el disc ens ajudeu a fer-ne un de nou ben aviat. I si no, la música està a Spotify, a iTunes, hi ha molts vídeos al YouTube, així que us animem a... Bueno, això, a escoltar-la, a compartir-la, a ballar-la, a fer-ne un de nou, que aquestes cançons al final són per a vosaltres. I parla de quan t'enamores, que a vegades tens la sensació de... llançar-te, de saltar el buit. I diu així. Em sembla que saltar de molt alt, sense protecció ni molt bé, M'ha esperat que vagi i siguis tu. O que com a mínim, com siguis la mà. Tot caient m'he trobat, veig camins. Esbrellats i núvols, de dins i divertits, que m'ajuden a baixar-me bé, sense mirar baix, si estàs pendent, sabent. Sort que avui ha plo molt molt, i es veuen els corons, i amb això em sembla que ja en tinc prou. Va, continua aquest vol, i venim a buscar. A mi s'ha creu d'itó, ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? Va, aquesta cançó es un altre bolígrafo, pero esta es también medio mal lleno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta! ¿Dónde picina? ¡Gracias! 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 A la tieta. ¿Eh? Ah, yo, yo. Yo a la tieta le he dicho a la Mendy que iría a otro. Bueno, pero esto no lo pensaba porque no estaba pensado, ¿eh? Ya, yo tampoco, pero... Yo, bueno. La verdad que no va a buscar discos, pero... Si me lo ha hecho una última. ¡Sí! Me lo ha hecho mucho la batería. Si vols desmuntar la batería mientras tanto, porque tengo un poco de pressa, pero lo podemos hacer. ¿Cuál es el día, no? Sí, ¿eh? Diu que te hacía de aquí, ¿eh? Ah, bueno. Mira, estic fent un experiment aquests días que estic transformando algunas de las meias canciones, las estoy cambiando, las estoy versionando bien diferente. Algunes les he traduït al castellà, altres les he cambiat el ritme. I aquesta és una que a mi m'agradava molt, el Timilisc, que es diu Alguna cosa se'ns està escapant i que ara es diu Alguna cosa se'ns està escapant. Diu així. Sabemos muchas cosas, las sabemos de memoria ahí, también con el escrito, que dentro del mar los peneos negan juntos, que animan el cielo las estrellas, dibujan conjuntos. Tenemos teorías y filas de dígitos bien, todos bien ordenados, y millones de fotos en sistema binario, Millones de planetas orbitando en el gran escenario. Pero alguna cosa se'ns està escapant. De alguna cosa no, nos estamos enterando como la distancia entre tú y yo, los cinco centímetros bajo tus pies, la forma de las nubes al atardecer, diez, dos, tres segundos. Hemos estudiado cómo nos movemos y también cómo soñamos pero no cómo son los espacios cuando nos miramos el camino de las notas que suenan cuando tú y yo bailamos pero alguna cosa se nos está escapando de alguna cosa no nos estamos enterando como la distancia entre tú y yo los cinco centímetros bajo tus pies, la forma de las nubes al atardecer, y estos tres segundos a ver, los cinco centímetros estaría con lo que 在 Ay, 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 se nos está escapar, alguna cosa, se nos está escapar, se nos está escapar, a distancia de tu amor, se nos está escapar, a distancia entre tu y yo, se nos está escapar, el final, se nos está escapar, de este concierto, se nos está escapando, no sabemos, se nos está escapar, cómo se va a acabar, se nos está escapar, avanzaré, se nos está escapar, no tengo nada a tu lado, avanzaré, se nos está escapar, si nos está escapar, se nos está escapar, Se nos está escapando. Se nos está escapando. Todo está escapando. Muchas gracias. Un placer, bella. Muchas gracias. Espero que hayas disfrutado el primer abrazo. Merci. El rey. Gracias. 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 Gracias.